Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Tila Total War y seguimos aquí la campaña con el Imperio Romano de Oriente Radius Mod Bueno, pues aquí en Zafar ya estábamos construyendo cositas nuevas, vamos a ver Vale, el cristianismo está bajando, el cristianismo griego, esto es normal, nivel de dificultad y diferentes religiosas Es una lástima que no se pueda deshacer completamente de... bueno, pues de esto, ¿no? Y la pregunta es por qué, ah, no estáis pagando impuestos además, ¿qué máquinas sois? Si no, ¿qué? Ah, pues tendríamos un más tres, lo que tendríamos son alimentos, bueno Vale, esto es lo que me decíais, que tenía muchísima corrupción en el Imperio, pero es que es normal Es normal, a menos que me baje un mod que regule la corrupción La corrupción se dispara a límites insospechados, por eso ganar... yo tendría que ganar mucha más pasta Pero bueno, con ese 54%, pues es que no sé si se puede hacer algo A ver... claro, yo ahora no sé qué hace cada cosa, igual hay uno que te hace menos... es que seguro, ¿eh? Liturgia divina, y esto es que no recuerdo qué hacía uno u otro Uno te convertía en cristianismo y otro te daba más orden público Es que no recuerdo, no recuerdo cómo era Vale, victoria ajustada por aquí Vale, tampoco es que ganemos mucho más, ¿eh? O sea, esa zona no es que sea muy, muy, muy rica Vamos a ver los ejércitos que tenemos justo aquí, que van a rodear, que van a hacer el rodeo Estos de aquí ¿Estáis completos ya? Mira, este sí Perfecto Y este también, pero qué pasa, en cuanto me pille el invierno Lo voy a flipar, y lo voy a flipar bastante Vale, a ver, ¿dónde está mi espía? Mi espía está... ¿Dónde está mi espía? Vale, mi espía está aquí Vale, pues la cosa será... que igual tendremos que conquistar algún territorio de estos sueltos Que no nos vendrá nada bien, ¿vale? Pero... Nos servirá para... a ver, ¿hasta dónde llegas tú? Hasta aquí ¿Esto qué es? Región yerma Bueno, igual me... vamos a ver si yo te digo que te tienes que venir por aquí ¿Por dónde tiras? Vale Ok, pues venga El invierno me va a pillar, lo sé Estos son de los gépidos, no pasa nada De hecho, este que se ponga aquí... y esto no es territorio de nadie, ¿no? Esto es tallermo, ¿no? A no ser que el... no Que vale, vale, estoy pasando por tierra de nadie Aquí está Catli, ¿no? Con sus cosillas, a los glutungos por aquí, perfecto Vale, a ver... este ejército me tiene que llegar O sea, tenemos que llegar Yo creo que si tomamos esta posición Esta posición sería súper importante, súper estratégica Porque además, fijaos Es amurallada Entonces, ¿qué pasa? Yo aquí podría atender a mis tropas Y ya traería en guerra directamente con... con los rugios Desde aquí, desde una posición... desde una posición fortificada ¿Y qué debería hacer desde esa posición? Pues bueno, yo creo que irá... adelantando a las tropas cada vez más y más y más ¿Esto está movido ya? Vale, este ya está movido Este no Y yo creo que deberíamos empezar a... A ver, vamos a acercarnos hasta aquí Eso es Y vamos a coger... ¿A quién podríamos coger un mercadero o un administrador? ¡Puf! Ni uno ni otro me va bien, pero bueno Vamos a reunir una flota Los metemos aquí y ¡hala! A coger gente Fuego griego, cuatro Marineros romanos pesados Bueno, tanto uno como otro me da igual Pero vamos a coger... cuatro de estos Vamos a coger... Vamos a coger de estos Tres de estos Y aquí la diferencia es que este es tier 2 Vale, es medio Pero en cambio solo tiene un... un disparo, ¿no? Me entiendo El daño de proyectiles es mayor, pero... Prefiero que disparen dos, la verdad Vale Y después de estos 15 Ya lo suyo es esfuerzo Tres de proyectiles No, no estoy de acuerdo con tres de proyectiles Los proyectiles aquí son muy, muy, muy buenos Al menos cuatro Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete y ocho de cuerpo a cuerpo Tres para quemar Vale, perfecto Pues en cinco turcas tenemos otra flota Y esa flota molará Vale, armada fundada Perfecto Y a ver cómo tenemos esto aquí Corrupción, corrupción Solo hay corrupción ¡Ah! Y además te quita la corrupción ¡Uh! Pero ya estamos subiendo esto ¿A qué esperamos? A ver, tú ¿Qué eres? ¿Un gobernador? Pues mira Da igual Pues como conde Ponte aquí como conde Tú ¿Qué eres? General Maestro de caballería imperial Influencia más dos Con este reclutamiento Venga, por aquí Tú Nada, tú nada Y estos son los hijos que salen de ahí Vale, vale, vale Además tenemos 400 puntos por aquí Y lo que podríamos hacer con esta señal Oh, no puedo adoptar Pero tú sí Pues mira, podrías adoptarte por ejemplo a este Que este es un gobernador con muchísimo Con muchísima influencia 54 de influencia que me cuesta, ¿sabes? Este no puedo adoptar tampoco Porque solo los miembros Barones de la familia Pueden realizar esta acción Vale Uh, pues mira Este también tiene un montón Vale Pues nada De momento Lo dejamos así ¿Quién es el heredero? Por cierto Nadie, ¿no? A ver Quiero quitarme la acción esta Que estaba haciendo Vale, porque veis Esto es lo único que me hace Es quitarme corrupción Corrupción y corrupción Menos 100% de corrupción Oye, pues estaría guay Porque esto solo es un menos 15 Ah, bueno A ver si Consiguimos a este Consiguimos a este otro Y vamos haciendo aquí Funciones para ir ganando Apoyo, apoyo, apoyo y apoyo ¿Esto qué es? Buscar apoyo entre la élite Y fortalece el control De la situación política Vale Mejoríamos el control Pero queremos mejorar el dominio Pero el dominio solo se mejora Con la influencia, creo Así que, vale Vale Pues Ahora cada vez es menos probable Que me ataquen aquí Estos señores Porque no pueden Básicamente es porque no pueden Además se han fortificado aquí Han tenido bajas Sí, sí, sí Muchas bajas además Vale, perfecto A ver, todo esto azul de quién es Todo esto azul es de los Jutos Que no sé si estoy en guerra con ellos Vamos a verlo Nos llevamos mal seguro, ¿vale? Pero que estemos en guerra es otra cosa No estamos en guerra Perfecto Con Hispania Ah, pues con Hispania tampoco Qué bien ¿Por qué no salíais conmigo? Con mis saludaciones y los buenos deseos de nuestros pueblos A ti y a vosotros Mmm, facta una agresión moderada Ah, pues no Bueno, alguien más se lleva a ver si bien conmigo Mira, los Tanuk, los Takunidas estos Tanukidas se llevan bien Los Sabires nos llevamos bien Con Maury nos llevamos bien Pero dudo mucho que haya una alianza militar Y mucho menos Bueno, mucho menos no Mira, alianza defensiva Ala Si alguien me da la guerra Que se prepare Vale, con estos tenemos alianza militar Y con estos también Vale, entonces si alguien me ataca Pues mira más gente que se Podría unir A esta vez Unirse a la guerra contra No, no, no Turicios, sangros y burgundios Uf, fijaos yo Con todos los que me tengo que pelear Vale, dejemos esto de lado Y creo que vamos a seguir Así un poco estáticos Hasta que Oh, si, 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 si Este ejército y el otro Yo creo que cuando En cuanto lleguemos aquí La cosa va a ser O sea, va a ser muy, muy positiva Para nosotros Pero tenemos que esperarnos A mejorar el orden público Porque el orden público Lo tenemos hecho un asco Tenemos al menos cuatro Y este señor No recuerdo donde lo estaba enviando Bueno, él sabrá Lo que tengo que hacer ahora Son templos y esas cosas Para que Lo que es la religión No me baje demasiado Que hay una cosa que no entiendo ¿Vale? Si ya no hay centros religiosos Vale, que podría haber minorías De eso lo entiendo Pero claro, serían minorías Si yo Ahora pongo Cultos a Bueno, al cristianismo griego ¿No? Cultos de cristianismo Yo creo que la cosa Me tendría que mejorar bastante Pero ha sido quitar al sacerdote Y uff Mal, 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 mal Lo que me gustaría saber Si es que Si llegases al 100% En alguna Luego Las otras es como que Están erradicadas Y por lo tanto Ya no pueden volver a A crecer Es que eso Es que me gustaría saberlo Vale, que ganas tengo De tener otra flota, eh Dios mío Ni os lo imagináis Vale, ahí esos sajones Están muriendo Tienen un ejército ahí Que no están usando Perfecto De hecho tienen dos ejércitos Que no están usando Aunque yo tengo uno Que también lo tengo Quieto, parado Pero bueno Bueno, bueno, bueno Yo cada vez veo la estrategia Más clara Si llevo a dos ejércitos Por el este Y llevo dos ejércitos Desde el sur Yo creo que le podemos Hacer un buen ataque En pinza Y deshacernos De los turigios O de los que sean Desde Desde el minuto cero Creo además Y dudo mucho Que lleguen allí A atacarnos Con ninguno De los demás ejércitos Ahora vamos a ver Cómo ha mejorado El orden público Porque si ha mejorado Mucho bien Pero como lo haya mejorado Uff Me va a ir fatal Además eso de los Refugiados De los inmigrantes Si hubiese alguna forma De paliarla La hay, ¿vale? Pero si hubiese alguna forma De decir Mira Yo que sé Eventos Cierre de fronteras ¿Sabes? Yo que sé Por ejemplo Que claro, evidentemente Eso sería muy difícil Pero Cierre de fronteras O no dejar entrar en las ciudades Más que un cierre de fronteras ¿Sabes? Que se quedasen todos fuera Que se podían hacer rebeldes ¿Vale? Pero igual No tendrías un malestar De menos seis Así por toda la cara Madre mía Cómo se comen A los unos, ¿eh? ¿Qué les quedará? ¿Qué les quedará a los unos? Madre mía No les debe quedar Absolutamente nada Bueno chicos Lo que yo no sé Es Ahora que estamos así En guerra y tal Si cuando Empecemos Y veamos Que vamos bien En la guerra Que nunca se sabe Porque los marcómanos Cuando se les cruce La olla Nos atacan Eso quiero que lo sepáis En cuanto se les cruce Nos van a Nos van a quitar Los pactos Y nos van a atacar Pero yo de momento No quiero Porque soy un enemigo más Al cual batir Aunque sí que es cierto Que podría avanzar De una forma Mucho más ordenada Y no tal como estoy avanzando Ahora que es en plan Bueno Claro, como no tengo Que atacarlos a ellos Me tengo que mover Muchísimo, muchísimo más Fallo oportuno Fracaso Éxito crítico Bueno Tira la gente Estil éxito Fracaso Favores políticos Ahí está Cargo asignado Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Excelente población En persis Veamos que hay en persis Por cierto Menos 3% Para las unidades De mantenimiento Que bien Ahora vamos a tirar Por aquí Que eso a mi me vendría genial Y ya que estamos Hacemos este Y nos da Investigar las tecnologías Para desbloquear El Ah Esto también me lo ha quitado No puede ser que me haya quitado Esto también Ostras tú No veas como la cagao Un poquito el mod A ver Que no es que la haya cagao Del todo Vale Pero un poquito Un poquito cagada Así que mira Fijaos el 3% Que bueno 17.000 Que diréis Alden No es tanto Si 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 Eso es Eso es barbaridad Vale ¿Dónde estamos? Aquí que tenemos Tenemos problemas de algo Tenemos problemas De Nada Diferentes religiosas El cristianismo griego baja Así que la iglesia está hecha Bueno pues mira Vamos a hacer Otra Otro baptisterio por aquí Y nada Las cosas estas Tienen que ir mejorando Poco a poco Vale Pero tienen que ir mejorando Ok Ok Venga Vamos a ocuparnos Primero de esta gente Que la vamos a enviar Directamente Aquí ¿No? Si Vale Y dejadme ver una cosa Estos Al desgaste en la nieve No son inmunes Y estos Tampoco Claro Me centré mucho En el desgaste En el desierto Pero bueno Está claro que ahora Me tengo que poner más En Asometeros de bárbaros Pero bueno Yo no tengo que llegar hasta aquí Ya simplemente hago esto Esto Y me Ah no Da igual Tendría que hacer esto Pero este puntito Podría estar aquí Yo si que molaría No puedo A ver No cuela No cuela Digo si cuela Perfecto Pero no me ha colado Tenemos uno o dos turnos Para llegar Y este llega justo En dos turnos Y este también Vale Si el que llega Vale El que conquistará Será este Que es el que tiene Las peores tropas Y es el que llegará Dentro de guarnición Y el otro si quedará afuera Continuando a bajas En invierno Me irá bastante Bastante bien Ok No hay enemigos por aquí ¿Cómo estáis? Unos Que yo creo que os van a eliminar Del mapa En 0, 32 Ah, es Atila Ya ha nacido No, no me acordaba Que No hay 420 Da igual O sea cuando sea Atila ya ha nacido Ha crecido Uno solo Uno Bueno, se está construyendo esto Y esto todavía Esto también No sé si la orden público Más 3 Por lo que veo yo ahí A ver 19 16 Y 8 Bueno Pierdo orden público Más 7 de orden público Más 3 de orden público Venga va Todavía no me puedo llevar a estos ¿Vale? Es totalmente imposible que los saque Aquí seguimos reclutando Muy bien Vamos a reclutar Tenemos ¿Qué nos falta? Ah, vale Ya sé por qué no reclute más Ya recuerdo No reclute más Porque aquí En muy muy breves ¿Vale? Vamos a tener Esto Que es en 3 turnos Entonces yo no sé Si esperarme con este ejército Aquí más o menos preparado Y luego si eso Ya atacarles Y deshacerme De todos estos ejércitos Que yo creo Que eso es lo suyo Realmente Vale Aquí me viene Con un ejército Que no me mola nada Este señor Solo 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 corres eso Que lástima Vale Te vamos a poner aquí Y ahora estos En cuanto Ataquen Aquí o aquí Ah Están tocados además Eso es bueno Eso es bueno Que estén tan tocados Eso es bueno Porque ya podéis ser de tier 2 Que muchas bajas Os vais a llevar Y vosotros habéis perdido Una batalla contra mí Fijo Vale Entonces Si yo tuviese que atacar Yo no atacaría aquí Yo atacaría aquí Tendría mucha más lógica Por cierto Antes hemos visto En algún sitio Que creo que era aquí Eso es Desmontamos esto Aquí creamos una capilla Y aquí en cuanto podamos Pues ya haremos Cualquier otra cosa Vale 5 aquí Y aquí Que tampoco están muy conformes Que se diga Misería 1 ¿Cuánta misera tenemos? Esto habría que subirlo un poco Vale Subimos esto Y nos hemos quedado Con 17.000 Vale Pues vamos a dejarlo ahí Justo ahí Este barco aquí está perfecto Y estos señores Creo que se movió En varios turnos Qué lástima Nos los vamos a traer A Tesalónica Poder ser No sé si iría más rápido Igual de Feso Hacia aquí Y de aquí Pero bueno A ver Que son dos turnos Igualmente Los dejamos aquí Y fuera Vale Pues nada Vamos a pasar de turno Y de momento Vemos que la cosa Está tranquila A menos que me ataque Un gobernador Esto y esto Perfecto Y este Un sacerdote Que te voy a poner Traición Vale Aquí qué Quiero decir Aquí qué Estás haciendo Vale Esto lo estás subiendo Pues yo creo que va siendo Hora de retirarlo ya A ver Alimento cómo va 117 Sí Me puedo Puedo construir un capitolio aquí Tranquilísimamente Y tú en vez de quedarte aquí Bueno Que aquí me estás haciendo Mucho Mucho bien Va Te vamos a dejar ahí Orden público E influencia Vale No hay tanta influencia Como puede dar cualquier otro Pero bueno Crecimiento más 7 Mira pues el crecimiento este Más 7 Me vendría muy bien Más que el orden público Así que venga Vamos a Vamos a pasar Y seguimos No creo que haya Que haya batalla De hecho Si hubiese una Dejaría para el siguiente episodio Pero sí que es cierto Que ya me estoy preparando Vale Ya estoy preparando Estoy moviendo las fichas Para iniciar una guerra En el En el este De lo que queda de Europa Los marcómanos Eso sí Fuertísimos Bueno Fortísimos Sería lo correcto Muy muy fuertes Y nada Que Lo que os digo En el momento que nos decae la guerra Pues tendremos que Empujar Desde donde estemos Para quitarnos los del medio Lo antes posible Que ganas tengo De tener la flota Completa Con la flota Completa La pondría en Italia Y ya no dejaría Que saliese Ninguno más De estos salamanes Ni ninguno más De los sajones Así que Solo tendríamos Que hacernos cargo De los ejércitos Que están en el agua Y una vez Desecho De ese ejército Como están bloqueados A partir de ahí No podrían hacer Absolutamente nada más Vale Longobardos A ver ¿Dónde vais a atacarme Con eso? Vale Vale Ya están Ya están Muy bien Pues nada Vamos a dejar Esta batalla Para el siguiente episodio Espero que os haya gustado Aunque Queda un minuto y medio De episodio Pero bueno Es lo que hay Like favoritos Comentad Y suscribíos Nos vemos en el próximo episodio Hasta luego